Lo que se me viene a la cabeza me digo a mí, le digo a mis hijos y sin que se entere le digo a mi pareja, porque también es cuestión de aceptación de uno, entonces yo se lo hago inconscientemente. Nati, pobre santo ese hombre. Así tiene tres pizzerías. Yo no respondí que es el tapi, si quieren que vea. Sí, gracias al tapi. Sí, sí. A vos lo que contás, lo cuento muy rápido, así la gente sabe. Lo que hacemos con los puntos, ¿vieron como las agujas? Lo hacemos con la yema de los dedos. Lo que hacemos es golpeteos en diferentes puntos del cuerpo, de los meridianos, de la medicina china. Tenemos un hemisferio izquierdo y uno derecho. Y estamos divididos por la columna vertebral con dos campos energéticos. Cuando hay un desequilibrio, el desequilibrio trae enfermedad, cualquier tipo de síntoma, se crean traumas, miedos, pensamientos, ideas. Entonces ese desbalance hace que yo me sienta mal. Y de ahí derivan un montón y cientos de manifestaciones de enfermedades o de síntomas que no nos hacen sentirnos bien. Cuando hacemos tapping, regulamos el sistema nervioso del cuerpo y podemos aceptar eso que estamos sintiendo. Lo declaramos con una ronda de liberación, declarando que eso que estamos sintiendo está todo bien con nosotros. Y así mismo empezamos a mandar la energía y mediante el procesamiento de PNL con la parte más lingüística, hablándole al cuerpo y a la energía más sutil, que todo eso va a pasar, que nos sentimos bien y podemos enfocar en lo que sí queremos. Podemos enfocarnos en lo que deseamos, en sentirnos mejor, en liberar toda la emoción de trauma, de dolor. También es para dolores físicos, sirve absolutamente para todo. Y yo lo modifiqué completamente. O sea, mi método es completamente distinto utilizando el método de tapping, que el tapping es golpeteo. En inglés significa así, sería esto. Yo lo hago también con mucho movimiento físico. Yo hago un montón de movimientos que logré, que son súper energéticos, que te restauran todo tu cuerpo energético y tu mente en cinco minutos. Que es un receteo que, nada, lo fui creando yo. Y un montón de recetas también que fui agregándole. Y el modo de cómo lo doy, que veis, es tan práctico que hoy millones de personas están sanando a través del tapping. Y es increíble. Yo me quedo que no puedo, todos los días de mi vida lloro, viste, leyendo los comentarios. Miles de situaciones, todos los días, de gente que me agradece haberlo compartido. Gracias. 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 Gracias.